así que arrancamos con la misión por favor vamos a iniciar con una misión más de cajón cómo se clasifican las mezclas en química en 3 2 1 bienvenidos a la misión del día de hoy cómo se clasifican las mezclas en química y para arrancar esta misión hoy tenemos un invitado muy especial es un gran amigo compañero de trabajo él es Luis y Luis pues de alguna manera es un experto en las ciencias y le gusta mucho enseñarlo entonces hoy nos va a traer una cápsula informativa que con esta cápsula informativa si ustedes ponen atención van a poder contestar todas las preguntas de manera correcta así que adelante Luis te escuchamos saludos viajeros espero que se encuentren muy bien y así es marco el día de hoy vamos a hablar tema de las mezclas en química y para eso vamos a ver un pequeño vídeo donde yo les voy a explicar algunos datos les voy a dar algunas curiosidades ahí y con los datos que yo les dé justamente van a tener que contestar las preguntas entonces sin más ni menos vamos vamos a verlo la química estudia la composición estructura y propiedades de la materia por lo tanto también la diversidad de materiales es decir de todo aquello de los que están hechos los objetos inanimados y los seres vivos existen materiales naturales es decir que se encuentran en la naturaleza como el algodón y materiales sintéticos o aquellos que son producto del conocimiento químico como los plásticos o medicamentos los materiales cambian de estado de agregación cuando se modifica la presión y la temperatura en la que se encuentra en la naturaleza el agua es el único material que presentan los tres estados de agregación sólido líquido y gaseoso una de las primeras clasificaciones que la ciencia ha hecho de los materiales es de acuerdo a su composición si el material está constituido de un mismo tipo de partículas se denomina sustancia por ejemplo la cal o el bicarbonato de sodio por otro lado si el material está constituido por una combinación de varias sustancias se le denomina mezclas cuando no podemos identificar a simple vista los componentes de una mezcla este recibe el nombre de mezcla homogénea como la leche con café si por el contrario podemos distinguir que una mezcla está compuesta de varios constituyentes la denominamos mezcla heterogénea como el agua con aceite los ejemplos de mezclas son muy muy variados por ejemplo las pastas los chocolates la tierra y todos los materiales que vemos usamos cotidianamente son mezclas homogéneas o heterogéneas qué les pareció chicos espero que hayan prestado mucha atención porque ahora vienen las preguntas muchas gracias luis parece que quedó muy claro pues vámonos a continuar con la misión todavía tenemos el segundo y el tercer nivel así que vámonos rápido y dice así verdadero o falso separar las mezclas nos permite obtener las sustancias que las componen esto es verdadero o esto es falso y esa prácticamente está regalada por eso la mayoría ya la ha contestado y la respuesta correcta por supuesto que es verdadero siguiente pregunta modo de separación de mezclas que aparta líquidos de sólidos la respuesta correcta es filtración la mayoría acertó muy bien siguiente pregunta método que permite separar la tinta de una pluma o un plumón centrifugación cromatografía destilación o el método tamizado y la respuesta correcta es el color mostaza cromatografía siguiente pregunta verdadero o falso para separar agua y alcohol se utiliza el método de centrifugación y la respuesta correcta es falso cuál es el método más adelante lo vamos a ver siguiente pregunta puntos dobles terminamos segundo nivel método que permite el cambio de estado sólido a gas sin pasar por el estado lípido de una mezcla la respuesta correcta es es el color verde método de sublimación muy bien pues estamos llegando al final del segundo nivel vamos a ver cómo queda esta tabla de posiciones donde de Paco Uribe va en primer lugar. Esto todavía puede cambiar. Vamos con las últimas cinco preguntas. Está poniendo muy interesante. Así que adelante. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El método de filtración separa sólidos de diferentes tamaños a través de una malla o red. ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta es falso. Siguiente pregunta. Método que se usa con frecuencia para separar el suelo de los glóbulos rojos y plaquetas de la sangre, centrifugación, cromatografía, sublimación o filtración. Si se dan cuenta ya muchas de estas opciones pues ya las hemos contestado. Entonces es un poco ir descartando opciones. La respuesta correcta por supuesto es el color rojo centrifugación. Lo veíamos visualmente en el video que nos presentó Luis. Ahí se veían las plaquetas de la sangre. Siguiente pregunta. Si queremos ceñir la harina para hacer un pastel, ¿qué método de separación debemos utilizar? Filtración, sublimación, tamizado o ninguno de los anteriores. ¿Cuál es el método que podemos usar para separar la harina? La respuesta correcta. Por supuesto color mostaza es tamizado. La mayoría la tuvo bien. Perfecto. Siguiente pregunta. Estamos por terminar. Esto se va a poner muy bueno. ¿Verdadero o falso? La cromatografía se basa en la diferencia de afinidad de las sustancias con una fase móvil y una estacionaria. ¿Esto es verdadero o es falso? No. 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 El trazo y空*** de ¿Heisbujá 18 af desen comprendre la sujeción. Los anteriores. El Death neutrugía se basa en la兩. La justificación de los anteriores. Para separar sustancias, verdadero o falso. Y la respuesta correcta es falso. Pues muy bien, hemos llegado al final de esta misión. Espero que les haya gustado. Yo veo que lo hicieron muy bien. Le hicieron muchos puntos. Aquí todos somos ganadores. ¿Por qué? Pues nos esforzamos, le echamos ganas y vimos demasiada información. La verdad, yo les quiero decir, no, fue fácil. Es un tema que requiere mucha atención y es un tema increíble. Ojalá puedan seguir ustedes investigando por su parte y aprendiendo con la química. Es increíble. Luis, por favor, compártenos de toda esta información. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Porque en tres cosas nos tenemos que ir de este programa. Claro que sí, Marco. La primera, todos combinemos con las mezclas todos los días. Existen dos tipos de mezclas, las heterogéneas y las homogéneas. Y la tercera es, así como nosotros mezclamos las cosas, también podemos separar sus elementos e identificar de qué están compuestas. Muchísimas gracias, muchas gracias, Luis. Gracias por tu aportación. Espero que les haya gustado mucho y te agradezco, Luis. Nos vemos muy pronto en otra misión. Por favor, quiero conocer el podio. Quiero ver quiénes son los tres jugadores, los tres participantes que hicieron más puntos. Me interesa mucho. Y en el tercer lugar, con 17 de 20, está Valeria. Qué bárbara, Valeria. 17 de 20, 18 de 20, Paco Uribe. Que Paco al final se movió. Pero fíjense, Paco tuvo más buenas que Eter, que tiene 17 de 20 en primer lugar. Ahí la diferencia fue el tiempo en contestar. La verdad es que lo hicieron muy bien, Paco, Eter, Valeria. Muy bien, felicidades. Hicieron muchos puntos. La verdad, es difícil y contestar rápido es todavía más difícil. Pero, pues, los reconocemos. Y también a todos los que se dieron la oportunidad de jugar, de participar. Aquí todos somos ganadores. Y, pues, me gustaría, me gustaría, pues, de alguna forma, escucharlos, escucharlos, verlos. Y que me puedan platicar, a ver, de manera ordenada. Levantenme la mano ahí a través de las reacciones, las reacciones de Zoom. Si alguien quiere hacer un comentario, si alguien me quiere decir con qué se va de este programa, para nosotros es muy importante. A ver, ¿quién nos quiere comentar? Por favor, platíquenos los ganadores o quien guste. Quien gusta hacer un comentario, este es el momento preciso para hablar. A ver, tenemos Huerta, Mata, Bárbara. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, sí, Huerta, es bueno. En fin, yo, pues, ahorita con esto me quedé medio fijada. Me pareció muy padre la dinámica, aunque me hubiera gustado que no hubiera sido en mi aplicación. Porque en mi caso se estuvo trabando y ya no pude contestar tres preguntas. Me fueron tres preguntas. Entonces, bueno, pues, mínimo me quedo con la experiencia de que no estamos tan mal en química. Y ahora sí que, pues, es como padre la dinámica. Muchas gracias, te agradezco mucho. Oye, platícame, ¿con qué te vas? ¿Algún aprendizaje, algo que te haya quedado? Pues, ahora sí que, en primer lugar, que, pues, refuerzo conocimientos que, la verdad, ahora sí que son importantes. Y más para nosotros que vamos a hacer nuestro examen contento, ¿no? Entonces, nos va a ayudar también muchísimo. Y la otra es que, pues, bueno, me sentí un poco, no un poco, bueno, mucho, que me escogieran para esto. Ahora sí que estoy súper feliz y, pues, mínimo me quedo con la sonrisa. Gracias, te agradezco mucho. A ver, Diego, Diego nos quiere comentar algo. Diego, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, pues, a mi parecer de la dinámica, pues, estuvo bien y, a pesar de que también tuve unos errores, este, pues, sí, logré, este, alcanzar unos buenos puntos, bueno, buenos puntos y algo por el estilo. Pero me gustó muy bueno, me gustó mucho la dinámica de la Hood. Muy bien, Diego. Te agradezco mucho. Un saludo, Diego. ¿Desde dónde te encuentras tú, Diego? ¿Qué municipio estás? Yo me encuentro en el Distrito Federal. Ah, muy bien. Órale. Padrísimo. Qué bien que hasta allá llegamos. Gracias. A ver, Carol, te escuchamos, Carol. Bueno, pues, fue una experiencia que me sirvió a darme cuenta. Tengo que aprender a trabajar bajo presión y no ponerme nerviosa. Y el tiempo es lo que estaba, creo que en mi contra y me ayuda a recordar y a repasar. Porque tengo que ser muy hábil con el tiempo y, pues, rápido para poder pasar esto. Perfecto, qué bien, Carol, muchas gracias por esa retroalimentación. La verdad es que sí, creo que es algo de lo más importante de este programa. El tema de controlar nuestras emociones. Eso es bien, bien importante. Y que nos demos la oportunidad, la verdad, de disfrutar, de aprender y que no pasa nada. Al final de cuentas, no pasa absolutamente nada. Es solamente un juego, una dinámica. Y, pues, muchas veces, este tema de los puntos o las calificaciones, pues, no es lo más importante. Lo más importante, pues, es lo que nos llevamos. Y yo quiero decirles que aprender es increíble y que aprender y estudiar es la mejor forma de hacer los sueños realidad. Esto solamente fue una probadita. Tenemos misiones de muchos temas, cuestiones de historia, cuestiones de medio ambiente. Ojalá le puedan dar una checada ahí en el canal de la Subsecretaría de Educación Básica en YouTube. Y, pues, puedan ver y puedan verse porque este programa lo vamos a subir. Entonces, eso me interesa mucho. Y, pues, si de aquí, ¿quién quita? Pueda salir algún químico o alguna química. Eso sería fenomenal. La verdad es que pueden. Ustedes pueden. Tienen todo para lograrlo porque todos somos inteligentes. Todos somos capaces. Y mucho de lo que tenemos que aprender, pues, es el tema de los pasos que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Eso es bien, bien, bien importante. Aunque estemos pequeños, pues, podamos tener esa mentalidad. Me da mucho gusto conocerlos. La verdad es que veo sus caritas y es padrísimo, es padrísimo. Veo, por ejemplo, a Suri, que tiene ahí a la Mujer Maravilla, que está padrísimo. Sus muñequitos me gustan mucho. Veo a Misael. Veo a todos y la verdad es que creo que muy, muy, muy pronto vamos a tener la oportunidad de volvernos a ver en físico, en las escuelas. Mientras, pues, vamos a seguir cuidándonos. Vamos a seguir con nuestro cuidado de manos, nuestro cubrebocas, nuestra sana distancia. Y algo muy, muy importante. Hay que ser pacientes y hay que ser buenos hermanos y buenos hijos. Porque, pues, en este tema en el que nos encontramos, pues, todos hemos visto alterados nuestras emociones. Todos nos hemos desesperado. Todos hemos tenido ansiedad. Todos hemos tenido preocupación. Pero yo les quiero decir que no se preocupen, que todo va a salir bien y que muy pronto nos vamos a volver a ver. Me dio mucho gusto de verdad conocerlos. Espero que lo hayan disfrutado. Fue muy rápido. Ya se nos fue la media hora. Y antes de finalizar, yo les quiero pedir un gran favor. ¿Nos podemos tomar una foto todos juntos? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Seguros? Sí, no hay problema. Nos vamos a tomar una foto, pero esta foto va a ser una foto muy especial porque esta foto nosotros le llamamos la misión. La señal de la misión. Y entonces, nuestra mano va a ser así. Vamos así. Todos así, todos, todos. Y esto va a ir de nuestra frente. Ahora, me dijeron que ustedes vienen de todo el Estado de México. La idea es que se escuche bien fuerte, que se escuche en todo el Estado de México. Y que salgan hasta los vecinos a ver qué es lo que está pasando. No importa. Nosotros le vamos a echar muchas ganas. A la cuenta de tres, bien fuerte, vamos a decir, misión cumplida. ¿Saben por qué? Porque hoy se cumplió la misión. Aprendimos y nos divertimos. Así que, una, dos, tres. Misión cumplida. Música... ¡Muchichitos! 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 ¡Gracias!